¿Qué fármacos tendrían sentido para potenciar el cardio en ayunas? ¿Por qué se define el cardio en ayunas? Básicamente porque se dice que te levantas con los niveles de glucosa bajos. No se empieza así, de hecho si usas una analítica habrá días que los tengas más altos y otros más bajos, según lo que hayas cenado el día de antes, lo que hayas movido el día de antes, etc. Principalmente están los termogénicos, como hemos hablado con Miguel Ángel previamente. Dentro de los termogénicos hay infinidad, desde los naturales hasta los que son más fármacos. Por así dicho, simplemente aclarar que desde aquí no queremos recomendar ni incertivar el uso de ningún fármaco, que es lo que siempre se dice, pero si no hablamos de esto no seríamos nosotros. Por lo tanto, vamos a hacer referencia a todo y vamos a intentar ser lo más transparentes posibles en este aspecto. Pues todos conocéis que muterol, como he mencionado antes, aumentaría. En este sentido, José es más concreto, más específico. Yo ahora mismo tendría que remunerar un poco cuánto aumenta el porcentaje de tasa metabólica. Creo que era un 60%. Luego está el ECA, que es el conjunto de efedrina, cafeína con aspirina, que además tendría ese aspecto un poquito de potenciar a nivel de endorfinas por el aspecto de ese ufamfetamina que tiene la efedrina. Luego tenemos el famoso DNP, que últimamente se ha divulgado mucho, hablando de como si eso fuera un caramelo. Por favor, no toméis eso, ¿vale? Nunca. ¿Vale? Nunca. Es un matarratas, literalmente. Es un insecticida, ¿no? Literalmente. Aunque se diga que hay dosis súper seguras, igual que con las tiroideas. Dosis muy seguras, bueno, pues si tomáis tiroideas, por desgracia, muchos competidores acaban siendo hipotiroideos y tienen que acabar tomándolas de por vida. Entonces, es ganas de jugar a la ruleta rusa y todo hay que hacerlo con cierto sentido, ¿vale? A nivel de hormonas, tenemos la hormona del crecimiento, que en este sentido, para potenciar el cárter de ayunas, sí que sería interesante. Aquí, Seben, seguramente me corrija algo, pero eso es que, bueno, hay estudios, hay tablas, que aunque ella se recomiende tomar las dos horas previas a un entrenamiento, a moverte para liberación de ácidos grasos, recuerdo que hay tablas, ¿vale?, que a los 30 o 45 minutos ya se presenta cierta liberación de ácidos grasos. Por lo tanto, si el entorno hormonal es correcto, si la dieta es correcta, está bien estructurada y hay un poco aporte de glucosa en la última comida del día y nos levantamos técnicamente en ayunas, sí que podría ayudar a partir de los 30 minutos, ¿vale? Y luego se aisló de la hormona del crecimiento, algunos lo conoceréis, otros no, el fragmento, ¿vale? El fragmento es la porción de la hormona del crecimiento que está encargada de la movilización de ácidos grasos, por lo tanto, de la quema de grasa, porque tenéis que entender que la hormona del crecimiento en sí, lo interesante de ella es el aumento en IGF, que nada tiene que ver con la quema de grasa, ¿vale? Eso por ahí, ahora Seben, que puntualice y os dé un poquito más de datos porque creo que es un tema interesante. Y luego hay ciertos protocolos, esto es un tema que hablamos mucho Sergio y yo, que compartimos protocolos que vamos viendo y tal, de preparadores con bastante renombre. Chad Nichols no creo que vea este directo, con lo cual voy a nombrarlo aquí. El caso es que él mandaba a culturistas de bastante renombre insulina antes del cardio en ayunas. Y voy a decir, o sea, insulina para morirte. Bueno, a ver, la insulina te puede matar o no, según cómo la utilices. El caso es que en dosis muy pequeñitas la insulina produce una bajada de azúcar muy pronunciada en sangre que junto a un entorno de glucosa baja puede hacer que la liberación de ácidos grasos sea mucho más rápida y por lo tanto, digamos que es, se llama así en América, la hormona del crecimiento de los pobres, ¿vale? Insulina ultra rápida que se utilizaría previo al cardio. Esto es una barbaridad. O sea, no lo hagáis, pero lo hacen, ¿vale? Entre tantas otras cosas. Entonces, ahora le dejo el paso a Seven para que... Ah, vale, sí, porque querías comentar. Yo también le voy a preguntar a José, ¿tú crees que este protocolo de Chad Nichols, porque yo supongo que tú le conoces, está un poco inspirado en el antiguo de Gironda de ponerse la insulina por la noche antes de acostarse para hacer cardio al día siguiente o entrenar? La cual. Es que yo también quería preguntarle. La cual. O sea, fijaros de dónde viene, Gironda es de los años 60. Sí, o sea, de hecho, Nichols es famoso, ¿vale? Es decir, un poco así por... ¿Se me oye? Se me oye muy bajito. Bueno, pues hablo alto. El tema está en que Chad Nichols, realmente es famoso así por preparar a Coleman, pero realmente es decir, si tenéis preparaciones suyas delante... Hostia, mi hijo, de lo que ha podido ver, tiene 11 años, sería bastante más competente que Chad Nichols, ¿vale? Pero claro, obviamente tú como tienes un buen, digamos, si tratas a tus atletas como caballos de carrera o como un poco decir, alguien a quien exhibir y demás, pero bueno, ahí tenéis a gente como Neil Hill, por ejemplo, que trata a sus atletas de esa forma, salvo a Flex, quizá, por empatía y demás. Pero Chad Nichols, sí, Chad Nichols es básico, o sea, tiene sistemas que son básicamente un pastiche de viejos sistemas, viejas creencias, y ya digo, cualquiera de vosotros seríais mejores preparadores, algo que os pusierais un poquito de circo, os actualizarais, si hubiese una apertura de mente algo mejor, o sea, algo más abierta de que tenía Chad Nichols. Chad Nichols coge de Yolanda tal cual eso, y otras, digamos, otros pequeños, digamos, impurezas de otros preparadores, son clichés, ya digo, a Chad Nichols se le da más crédito porque preparaba a Ronnie Coleman, pero fuera de ahí, de verdad que es un preparador relativamente mediocre y que ni ha tenido preparaciones suyas, además que es una persona muy profesional, muy técnica, porque coge una preparación, la fotocopia, y luego te la da, lo cual está muy bien, el coste-beneficio es realmente cojonudo. Eso respecto a la pregunta que ha hecho Sergio, quería también matizar que el DNP, siempre digo que hay dos usuarios que pueden hablar de DNP, el que lo usa, si lo usa es por ignorancia, o porque es un kamikaze, realmente, y quien lo recomienda es un hijo de puta, o un ignorante, aunque también se puede ser kamikaze, ignorante, hijo de puta, eso ya depende, pero básicamente aconsejar un veneno que con el contacto, simplemente decir contacto, a través de la piel, te puede matar, te puede matar, fijaros, cuando esto se debatía, y había gente que debatía, y había gente que estaba siempre, en lugar de tener conocimientos, y esforzarse, pues sencillamente decir, leer cuatro abstracts, y haces una paja mental, porque supongo que lo usan como una herramienta para ganar dinero, o para pensar que tiene conocimientos, y que se os compréis, que otra cosa, yo ya no solamente es una cuestión técnica, teórica, yo os hablo de estudios de cuando, en Francia, en la mina, entraron en contacto con DNP, y entonces descubrieron, no, yo digo en contacto de primera mano, pasar una noche con alguien, en el hospital, con 41 y medio, 40 días de fiebre, vale, es decir, un baño frío, y salvarse por esto, así que, quien me diga decir que el DNP es seguro, es un no a profundo, o sea, pero gilipollas. Que no os penséis que esto pasa solo en Estados Unidos, que hay preparadores españoles, que no se van a decir nombres, que utilizaban o utilizaron el DNP. Hablaba en un foro, Memphis y Beginning, yo llevo desde 2012, cuando empecé con Memphis y 2014, yo creo que esa, no sé si era un bug, yo sé que se habla de la, del DNP. Tú que eres veterano, es que de hecho el DNP estaba muy extendido, los deportistas de Europa del Este, ¿vale? Antiguamente era muy, muy habitual, cuando llegaba a un internacional, por ejemplo el Arnold, el Arnold en Madrid se hacía en octubre, y ahí ya se hacía rasca, y veías a los polacos, a algunos en los vacos y tal, y los veías en manga corta, a 5 grados en Madrid, sudando en las puertas, rojos como pocos, no, es que viene de Europa del Este, es que, claro, aquí para ellos esto es verano, no, pues venían hasta arriba de DNP, incluso se hablaba que hubo pruebas con, aislar virus, yo no sé si esto es cierto o no, que les daba mucha fiebre, ¿vale? Pero desde luego que, en Europa del Este, el DNP, hace unos 10 años o por ahí, ¿no José? Más o menos, yo creo que fue el boom, en Europa del Este, más de Europa del Este, que de Estados Unidos. Marco Rulz, Marco Rulz usaba el DNP. Claro, toda esta gente de esos países, que con la excusa de, ya ves que era muy habitual en el Arnold, yo os digo que no, pero cómo puede estar sudando como un pollo, con el frío que hace en Madrid, sabías que era por el DNP. Sudar amarillo, joder, sí, da un aspecto en la piel amarillento también. Exacto, de hecho, si veis vídeos antiguos de Marco Rulz sin tinte, se le ve muy amarillo, se le ve un color chungo, esto aquí hay algo que no funciona, parece un busiluz, el tío. Además que produce una retención hídrica muy grande, que esto los usuarios que lo recomiendan no lo saben, y es que encima te lo están mandando, te estás preparando para competir, y no saben que cuando cortas el DNP, sueltas, bueno, se ha llevado a ver hasta 7 kilos, es una barbaridad. Es un desacoplante. Sí, o sea, quema grasa, pero a la vez te está haciendo retener, y encima, las reservas de ATP, te las está depletando por completo, te las está vaciando. Entonces tú ya es al entrenamiento, ya puedes estar tomando un montón de hidratos, porque encima, tienes que tomar carbohidratos, porque si no tomas con el DNP carbohidratos, no aumentas esa quema de grasa. Entonces, o sea, realmente vas a entrenar tomando carbohidratos, pero estás depletado, no congestionas, sudando como un tomate, te tienes que meter en duchas de agua fría, o sea, es una locura. Entonces, este es el punto en el cual el culturismo no es salud, pero hay dos bandos diferenciados, el que se informa e intenta llevarlo de la mejor manera posible, siendo consciente de por lo que hay que pasar, lo que hay que hacer, ¿vale? Y luego el que dice, ah, y es que todo o nada. Lo que estaba hablando José sobre Charnicol y tal, sí que es cierto que durante muchos años hemos vivido con el complejo de mirar a entrenadores americanos y tal, y la mayoría de, lo que dice José es cierto, cuando tienes una preparación de uno de estos entre manos, entiendes por qué los profesionales son profesionales. Es que le podía llevar a mi padre, o sea, os ha dicho Charnicol, es que si le suena de aceto, o sea, si vino de aceto es como decir, hace poco hablaba yo en un directo sobre él. Cuenta la dieta de aceto, ¿cómo estructura el aceto una dieta? Este es el mejor nutricionista que hay. Con lo de los muffins te escojonas, pero es que el problema de aceto es que además ha hecho escuela. Claro, yo me conto una anécdota, tampoco me quiero debiar mucho el tema, pero yo a mi mujer que acaba de salir para navidades, ella era muy fan de Charnic, ¿vale? Charnicol, la Olimpia, la contratamos. Escuela de aceto, aunque ella había estado conmigo, y todo era a base de muffins. Pero muffins, ¿de qué? ¿de cuánto? O sea, luego todo muy, muy, muy lleva y trae, lleva y trae, y lo de aceto, como os digo, la química como la estructura aceto, decías, tío, es que Roden ganaba porque era Roden, o sea, no porque este tío hiciera nada. Y esto lo podéis aplicar a Kugler, a todos, a los 50 que han visto. El problema es que, claro, nosotros estamos aquí en España y nos llega la que Charnicol prepara a Coleman, a Bonac, y a tres más. Pero a los 500 que prepara por detrás, eso no lo veis. No lo vemos. Y eso se pierden en el campeonato de Wisconsin, quedando el vigésimo cuarto, y los prepara, igual, porque es que además, preparan igual, a un profesional, eso de, no, es que a los profesionales les cuenta algo, no, el rollo es que a los profesionales, son profesionales, y con poquito que hacen, prosperan, pero el 90% de los mortales, con ese tipo de preparaciones, se quedan a verlas venir. Porque es que es tal cual, porque además, tú has visto una preparación de Nichols o de aceto, y ya has visto todas. Y sí, son como se preparan los Olympia. Igual que se prepara un usuario base, que vaya a llevar. Hablando de Roden, en esta mesa lo sabemos, cuando tuvo el problema de la violación, claro, él se vino abajo en ese momento, y si, o sea, el tío, estaba a ocho semanas de competir de la Olympia, que aquel año, no sé cómo quedó, pero vamos, hizo, creo que hizo podio, cuando ganó, cuando ganó. El caso es que a ocho semanas, él dejó de prepararse, o sea, por el estrés, y se, el tío tenía un trastorno alimenticio, y se empezó a inflar a donuts, ¿sabes? Y en ocho semanas salió, o sea, la genética es determinante, es algo que yo siempre digo. O sea, con un aspecto tan extraño, un poco, entrenado, para decir, o sea, porque la noche, bueno, llevaba unos días mal con el alcohol, o sea, para que veáis que genética, eso lo hacemos nosotros, y, y, yo he convivido con Silvio, o sea, yo he convivido con él, yo he convivido con él, y he trabajado con él por la noche, y lo que te contaban era cierto, o sea, yo he estado compitiendo con él, yo, compitiendo los dos, yo en el campeonato de Madrid, la noche siguiente, yo ahí con mi tarterita, tal, y él bebiendo coñac en copa de balón, o sea, a mí no me lo han contado, yo lo he visto, y de preparaciones de Rodin, yo tengo un amigo, que coincidió con él en el Olimpia, y que pasó tres meses con él, y, la preparación de Rodin era, pues la de aquí un chaval, que era el campeonato de Andalucía, no pasaba de 500 de texto, de hecho, ni de eso, o sea, era ridícula, ridícula, sí, por eso muchas veces dicen, no, es que esos van a tope, no, es que encima se están riendo de tipo que no van a tope, o sea, para mí no hay mucha ruta, y lo de Silvio es que yo, o sea, ya no tengo un amigo, no, lo de Silvio es que yo lo he visto con mis ojos, y, tío, o sea, no entrenaba nada, yo a Silvio de hecho lo conocí, a ver, que tampoco me voy a poner a contar batalla, pero ya Silvio lo conocí, yo hacía judo, y él hacía halterofilia, y los dos estábamos en el CAR, de Madrid, y, pues eso, y dijo, bueno, pues compito en culturismo, ya tenía cuerpo culturista haciendo halterofilia, y, y, y así fue, y de hecho, la prueba de que Silvio hacía las cosas a medio gas, que fue cuando se fue a Estados Unidos, a poco que le apretó un poco Milos, el ostión que pegó, o sea, de quedar cuarto en una FIFA, a meterse séptimo en una Olimpia, pues evidentemente, de los españoles se estaba descojonando, y cuando llegó allí, dijo, venga, ahora va un poco las cositas bien, y por eso, ganó el Ironman, séptimo en el Olimpia, pues, como son las cosas, por eso, unos son culturistas profesionales, y los otros tenemos los brazos como dos baguettes, ni más ni menos. No, no hay que delijar a culturista pro, es decir, pensando decir que los americanos tienen una gracia secreta, pensad que, de hecho, es decir, el concepto de preparación y demás, aquí en España se tiene casi como, incluso en parte Europa, no solo España, no que seamos aquí los más retrasados del mundo, sino un poco decir la filosofía europea, de que somos atletas de élite, de hecho, es decir, creo que hasta una persona pisa en un gimnasio, y a los tres meses ya vive como un atleta de élite, o sea, quiero decir, haciendo que todo gire en torno al culturismo, al fitness, o sea, de manera casi obsesiva, pero, o sea, tal cual haría un atleta de élite, pero conozco pocos deportes amateur, pocos, igual sí que hay alguno, que en los que uno se exija tanto, o sea, prácticamente actúa así como si fuera un profesional. A ver, esto ya hace decir que sea bastante difícil de llevar a nivel mental, por lo tanto, mi consejo siempre es, prensa de distancia. cuando ves a los pros, te das cuenta de decir de que, sobre todo a los americanos, y quien ha ido a Estados Unidos y ha visto un poco decir el percal y cómo se manejan, o ha recibido visitas de algunos culturistas, a ver, pues, por ejemplo, decir la noche antes, o pues irte de fiesta a base de cristal, como apuesta a punto, eso yo, pero no, esto no es una, o sea, no es ni broma, ni estoy, o sea, quiero decir, no es algo que esté exagerando ni nada, sino que no es el único, es decir, las, digamos, las cargas con, con hamburguesas y demás que hacía Wheeler, es lo de menos, digamos, si tengo un poquito de hambre y estoy pasando mal, pues farropa, la cocaína. Sí, por eso se usaba en España los 80, ¿eh? Sí, cocaína, o sea, tengo hambre, quiero acelerarme, metabolismo, ahí te aseguro que con cocaína, sea lo que sea, acelerar metabolismo, te lo acelera. No lo apuntéis, ¿eh? No, obviamente, sería ten estúpido como tomar DNP, pero claro, pues está. De todos modos. No, 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 no. Gracias por ver el video.